Bienvenidos a este podcast, Misión G.J. En esta ocasión tenemos al apóstol Erickson Salazar y al pastor Charles Cheshire. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos presentes una vez más estableciendo lo que es el cefluid profético de la casa. Así es, y conociendo más, más a fondo nuestro ministerio y los diferentes líderes que en él conforman. ¿Cómo estás, Charles? Estoy muy bien. Gracias por invitarme. Sí, qué bueno, qué bueno. Y realmente nos emociona conocer las diferentes experiencias que han tenido nuestros líderes y pastores dentro de este ministerio. Y en esta ocasión quisiéramos conocer tu experiencia en las misiones con nuestro apóstol, en las misiones que has tenido. Wow, how many hours do we have? Wow, ¿cuántas horas tenemos? Dilo duro. Dilo duro. Podría durar días hablando. Sí, pero vamos a resumirla dentro de las más impactantes. Aunque sé que todas fueron impactantes. Pero dígame, ¿cuál ha sido tu experiencia más, donde más tú has aprendido, donde más tú has visualizado cómo se mueve el ambiente, cómo de lo que más has, más impacto ha tenido en tu vida? Bueno, todas han sido impactantes en distintas formas. Pero para contestar la pregunta. La que viene a la mente es Montana. Donde fuimos a un lugar donde yo nunca pensé que iba a ir. Por lo menos por la razón que fui. Cuando tú piensas en Montana, tú piensas en ir de vacaciones a Montana. Tú no vas a rescatar a alguien. Y eso fue una misión muy especial. Ah, excelente, excelente. Y detállame un poquito más sobre esa parte de la experiencia. ¿Qué pudimos ver en esa misión? ¿En qué consistía? Sí, el milagro es que cinco personas del ministerio se dirigieron hacia allá por una persona. Y escuchamos eso en el último podcast, como se nos enseña en Generación Joshua. Que no escatimamos gasto ni recursos por una persona. Y así, cinco personas viajaron de todo el mundo para llegar a Montana. Entonces, cinco personas de distintas partes del mundo viajaron hacia Montana por una persona. Montana no es un lugar fácil para llegar. Ni es una ciudad que es logísticamente conveniente. Y así, la dinámica que todos fuimos por una persona, realmente me habló mucho. Entonces, esa dinámica, como todos fuimos por una sola persona, eso me enseñó mucho. Qué bueno, qué bueno. Y sabe, Apóstol, que me encanta como escuchar este tipo de experiencia cuando todos nosotros como cuerpos nos unimos para nosotros tal vez llegar a algún sitio y que la persona vea, wow, todo el ministerio vino aquí a mi casa y tan difícil que llegar acá. Y para traerme este mensaje, para hacer esta misión, me encanta escuchar este tipo de cosas. Claro, sí. Y hay algo que hay que resaltar. Montana es un estado de Estados Unidos donde bosque. O sea, eso es otro nivel. O sea, no tomando una ciudad con racacielos. No, 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 no. Es campo, o sea, campo. Un monte completo. Campo, pero campo, como tú sabes, tú vas a ver animales salvajes y de todo eso, tú puedes encontrar y verlo, y lagos y ríos, o sea, un campo, un oeste. Y fue muy interesante porque, como dice, ya tú te das cuenta que Charles dice que hasta para llegar, ¿sabes? Hay que coger aviones, avionetas, hay una cuestión un poco, pero sí, la misión del ministerio consiste en ir por los hijos que están encarcelados. Y uno cumple con llevar a cabo esa misión, algo que lo hace interesante que quien envía, en este caso, es el Espíritu Santo. Son muchos los sitios que dice, ¿cómo? ¿Para dónde? Y tú ejecuta. Uno cumple con hacer lo que le corresponde, sin entender, como siempre hemos dicho, que usted a veces ni sabe por qué me manda, por qué acá. Incluso hay conquistas que son conquistas territoriales, hay conquistas que son entrenamientos ministeriales, porque mira cómo Charles, que está en el territorio de USA, mira cómo él se queda impactado en su mismo territorio, pero aprende tantas cosas de conquistar dentro del territorio, un territorio que tenemos que llenar muchos prerequisitos. Porque algo interesante como ministerio es que nosotros tenemos que cumplir con unos prerequisitos para tú poder entrar a cierto territorio. Exacto. Y no estamos hablando de Montana, sino del mismo Estados Unidos. Sí, eso lo aprendimos, inclusive, en un podcast reciente. Hemos aprendido en cada estudio, cada cátedra que hemos visto, los diferentes prerequisitos, el tema de la autoridad, el tema de conocer el territorio, el tema de nuestro posicionamiento a nivel espiritual. Ahora, Charles, lo que le sorprende mucho, parece, le impacta, sabe que los gringos todos lo calculan con dinero, tú sabes. Y dijo, cinco gente, pero un solo lo pude haber hecho. Y lo que él no sabe es que fácilmente yo fui con esa cantidad de personas para salvar lo que yo estaba llevando. Era ellos que yo estaba salvándolo, ellos pensaban que eran a otros. I'll attest to that. ¿Cómo va a hechar? No, I know, I said I'll attest to that. Dijo que yo secundo eso. Pero me impactó mucho. Porque realmente esa es nuestra cultura en América. Nosotros pensamos en dólares. Y cuando yo vi que no había gasto de tiempo, de recursos, de personas que importara para ir a salvar a una persona. It told me I have to give more, I have to go harder, I have to be more aggressive. Eso me enseñó, yo tengo que dar más, yo tengo que empujar más, ser más agresivo. Because I saw it done in person. Porque yo lo vi en persona. Sí. Claro. Eso es así. Eso es tan poderoso que mira los resultados. Sí. Está hablando de una persona como Charles, que es norteamericana, y acaba de ver cómo la parte de lo que es el ministerio se entrega por otro de su misma nación sin que atimar esfuerzos. Cuando se supone que son ellos que tienen que venir a ayudarnos nosotros. Entiendes? Muy fuerte. Muy fuerte. Incluso, entonces, ve cómo vamos por los niños de África, ¿no? Nos mandaron una persona a un monte donde, óyeme, que está encarcelado allá. Pero yo sabía que la mayor misión estaba dentro de esa formación con el equipo que estaba contigo. De aprendan, chequen, entren, miren el manejo. Porque eran unos códigos, pero unos códigos que había que manejar muy, pero muy finos, ¿sabes? Ellos te pueden contar, ¿sabes? El tipo de persona que íbamos a tratar. O sea, había que manejar todos los códigos religiosos, códigos de manejo de personas con problemas ya psicosomáticos. Ya tú sabes que hay que tener mucha sabiduría, muchos detalles. Eso era una cuestión. Mira, personas incluso demonizadas. Donde te suben demonios, sale uno entre otro demonio, cambia de demonio, viene otro demonio. O sea, es una cosa así. Ya es el diario vivir de ahí. Sí, lo que te digo, la misión como tal. No es el diario vivir. Donde íbamos era bregar con ese tipo de demonios. Y todo eso, cómo manejarlo. Y todo el mundo viene como uno lo manejaba. Y cómo tú enfrentabas a cada demonio y le hablabas. Y salía uno, venían otros, las mismas personas. Y tú cambiabas. Y de repente, ¿entiendes? Trabajarla, llevarla. Salir a los parques, a llevar. Vamos al zoológico, llévate, mija. Y ellos como que, ¿para dónde vamos? Vamos a llevar al zoológico a la niña. Y todo esto va en la misión. Todo eso va en la misión. O sea, enseñarle a ellos cómo manejar vida. Y hoy en día, ellos hacen eso. Entonces, tú me dices a mí, ¿cuál fue la misión? La misión de que ellos hoy saben manejar ese tipo de personas porque aprendieron. ¿Qué le parece eso, Charles? Creo que estás diciendo, ¿cuál fue la misión? Y la misión fue para mí. La misión fue yo. No necesitamos ir a Montella, sino más para mí. Perdóname, perdóname que no se lo había dicho, pero tuve que hacerlo así. Me encanta hacerlo público. Oh, it went all the way to Montana for me. Fuimos hacia Montana para ti. Sí, eso es lo chulo de la misión. La misión fue para el doble filo. Sí. Y eso también se habló en otros podcasts. Y eso también se habló en otros podcasts. Donde no siempre entendemos la razón por la que estamos haciendo las cosas. Y eso es impactante. Como el apóstol dice, fuimos al zoológico en Montana. Y no era como que era un zoológico extravagante. Y yo pensaba, ¿por qué estamos en el zoológico? Pero después de ese entrenamiento, ahora, cuando las personas vienen aquí a Texas, yo los llevo al zoológico. Porque les ayuda a relacionarse con la cultura, con el ambiente. Pero en ese tiempo, para mí, no tenía sentido. Pero hoy lo entiendo. Y por eso es que hay que escuchar esa voz del Espíritu. Sí, es muy interesante eso que dices. Porque muchas personas no saben que hay que tener una conexión. O sea, yo siempre he dicho que tú no puedes trabajar con alguien que no te dé el derecho. Sí. Y eso es un proceso. O sea, por eso es que el que llega al ministerio toma sus estudios. Por ahí, una relación que se va dando. Van conociendo líderes. Y uno deja que cada quien se vaya acomodando, que el conocimiento vaya entrando. Porque nadie, nadie se abre de una. Eso es un proceso. Tú tienes una batalla en el mundo espiritual entre la hueste de maldad y los guerreros del espíritu, en este caso, el ministerio, peleando por una vida. Entonces, esa persona tiene esos dos bando, más la parte intelectual, personal, donde están sus marcas y todo relacionado, peleando como que... Y es verdad que ellos dicen, no, pero tengo que hacer esto. No, pero es aquí. Y están en esa batalla. Entonces, si el enviado es un neófito, digo neófito en el sentido de no sabe manejarse, la cura puede salir más mala que la enfermedad. Sí. Y por eso es que aquí somos muy delicados en desdoblar, ¿no? En bajar, en tener amor, en mostrar que somos personas normales. Porque tú sabes que la religión hizo tanto daño que ahora nosotros nos pusieron la vara difícil, muy alta. Entonces, tenemos que desdoblar y convertirlo en personas humanas normales. Vamos al zoológico a compartir. Ay, sí, vamos. O sea, hay que buscar un punto de conexión de que te vean normal. Porque a veces esperan espiritistas que vengan, ¿entiendes? Están esperando que me van a hacer, que me van a untar. ¿Quién sabe por qué? Como vienen con malas experiencias religiosas, ellos están esperando que tú vienes con el mismo montaje. Sí. Entonces, ¿qué hace uno? Uno siempre desvía las entidades que te están esperando. Sí. Por eso son las estrategias de tú tener una relación social, de un intersocial, ¿entiendes? Común, normal. Vamos a comer, vamos a compartir, vamos a jugar. Normal. Vamos al boliche, vamos al boliche, jugar. Normal. Porque ese es el preámbulo que tú estás haciendo, la entrada. Esa es la introducción. Pero tú estás creando la plataforma. Nunca uno se debe desesperar, porque en cualquier momento ya el espíritu va a decir, entra. Ahora entre. Entonces hay que tener paciencia. Mayormente cuando nosotros que venimos de la religión, nos enseñaron a llegar a romper cabezas y el nombre de Jesús fuera diablo y todo el mundo. Y arrancar cabezas cuando realmente había primero que tener el derecho. Sin derecho no se puede ejecutar una misión. No te lo dieron, haz hasta donde te dieron. Porque realmente hay trabajos que no se logran de una. ¿Crees tú que no se logran? Se logró todo lo que había que hacer. Pasa que, como yo decía en otras enseñanzas, que hay cosas que en el momento tú no ves los resultados. Pero ya Charles sabe llevar a la gente a los zoológicos. ¿Entiendes? Es un gran paso. And bowling and all kinds of restaurants. Y a jugar boliche y restaurantes. Ya no está tacaño, ya no está tacaño. Ya el suelta más. Y mientras más hablamos, más cuéntame dos de que realmente ese viaje a Montana fue para mí. Y es verdad, porque uno puede hablar de algo muy a menudo, pero el mostrarme cómo hacerlo, eso hace la diferencia. Y eso para mí fue impactante. Seeing you do it. Verlo, hacerlo. And seeing you do it, and seeing the opposition in these people, the breakers would come down. Y verlo, hacerlo, y viendo cómo esa oposición original, viendo cómo todo eso iba a caer. The struggle in them, they would even go, why are we going to the zoo? I've never been to the zoo. Ellos mismos diciendo, pero ¿por qué estamos en el zoológico? No, yo no vengo al zoológico. But then they would share a little bit more, and they would calm down. Entonces hablaban un poquito más y se calmaban. And they would go, but, so I got to see it on both sides. Entonces pude ver ese proceso de ambos lados. Very special. Fue muy especial. Claro, claro. Siempre uno tiene que estudiar el terreno que uno llega. Entonces usted siempre va y entra a armonizar y hacerte con el lugar. Tú sabes, como dice la palabra, hay que ser ese griego con el griego y judío con el judío. Y una de las cosas que todo profeta debe saber es que tiene que identificarse de dónde está. O sea, tú no puedes venir y aparenta diferente al entorno. Hazte con ello para que tú no creas una distorsión, no solamente en el aspecto social, sino también al humano, también en el espiritual, cuando el planeta llega invisible. ¿Entiendes? Entonces en ese sentido yo llego a la sitio y conecto. Y entro en esa interacción, repito, al enemigo nunca se le anuncia que tú vayas a matarlo. Al enemigo tú no puedes decir, vine a sacarte. No, Kiko. Y uno, ay no, vamos a hablar. ¿Entiendes? Sí, 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 vamos a hablar. ¿Y qué ustedes quieren? No, veníte a visitar y hablar. Normal, sí, normal todo. ¿Entiendes? Porque tú vas entrando, tú sabes que va un tipo de misión no tan sencilla. Sí. O sea, hay unos niveles de rechazo donde aunque vean la realidad, vean la verdad de que están aquí, mira, me apoyan, me abrazan, te traen regalos. Pero están así, como quieran, como no. ¿Qué quieren? Porque es difícil. Mira, lo más difícil es que una persona puede creer que tú vienes a ayudarlo. En un mundo donde todo es por interés. Sí. Oye, eso es la parte más difícil de este ministerio. O sea, lo que uno dice, ah, que aquí no es que a ti me esfuerzo ni inversión por una vida. No, no es eso realmente. Es que hacemos lo que sea para que tú creas que Cristo llegó a tu vida. Totalmente. Y si él dejamos su sangre, a mí nadie me está hablando de precio, cuando la sangre de Cristo no tiene precio. Sí. Entonces, es eso. Al final, la gente le pone números, lo que hacemos, un ejemplo, y tú dices, yo no entiendo por qué poner los números, cuando realmente yo lo que tengo que llevar a cabo es el objetivo a lo que fue enviado. Sí. Lograr eso. Al fin y al cabo, quien paga es él, no eres tú. Porque quien auspicia es Cristo. O sea, él es el que te auspicia porque él te hizo heredero, heredero con él. Oye, oye, no juego. Sí. Por eso es que es importante saber quién tú eres. Cuando tú sabes quién tú eres, entonces tú vas a hacer exactamente lo que se hizo contigo. Y eso es lo que yo hago. O sea, yo nunca estoy inventando hacer algo más de lo que lo hicieron conmigo. ¿Me entiendes? Y eso creo que en eso se refleja. Y creo que lo que Charles refleja mucho de, wow, he aprendido que Montana fue mucho para mí. Y sí, es para todo porque es como te digo, la semilla, bien dice la palabra, nunca retorna vacía. Y uno no tiró semilla, como siempre hemos enseñado a lo loco. Nosotros pusimos toda la semilla donde tienen que ir. Y la palabra dice que si los profetas no son bienvenidos al lugar que van, que se limpien hasta la arena que tienen en sus pies. ¿Entiendes? Ahora, el que recibe la semilla del profeta va a recibir bendición del profeta. ¿Entiendes? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso es que nosotros, todo lo que hacemos está basado en una dirección profética. Y eso es lo que hace que las misiones sean efectivas. Sí. En eso. Ahora, Charles, dentro de que resaltaste esa misión, en medio de todas las misiones, ¿qué es lo que más te queda como enseñanza en cada misión? Que han sido bastante misión en diferentes lugares y diferentes países. Al final, ¿cuál es el común denominante de todo, de cada misión para contigo? Wow, there's a lot of them. Bueno, son muchos. But that's a really interesting question. Esa, una pregunta interesante. I think for me, the common denominator is... Creo que para mí, el denominador común es... Submit to my authority 100%. Someterme a autoridad 100%. Because one part of error... Porque una parte de error... Could mess up everything. Puede dañar todo. One part of ego, one me thinking, I don't agree with that decision. Un poquito de ego, un poquito de yo decir, no estoy de acuerdo con esa decisión. So, it's submitting to authority. Es someterme a autoridad. And then it's being willing to do anything for the mission. Y estar dispuesto a hacer lo que sea en la misión. There's no limit. No hay limit. Because most of the time, whatever you think, what you're doing is crazy. Porque la mayoría de veces, uno piensa que lo que uno está haciendo, como que no tiene sentido. You think, I'm going to spend that money on that? Tú piensas, voy a gastar ese dinero en día? You think, I'm going to stay up this late and hang out till 3 a.m.? ¿Tú piensas, voy a quedarme despierto hasta la fin? I'm going to go into this place that I would never go into? ¿Voy a entrar a este lugar que nunca entraría? There's so many illogical decisions you make. You just have to go. Hay tantas acciones que uno hace que son como ilógicas, pero solamente hay que avanzar. Muy interesante. Chavo, no estoy hablando teoría. Es práctica. Es vivencia de misiones. Cada vez que él hablaba, me acordaba de cada lugar. Yo creo que yo te puedo preguntar los nombres y el país y todo. Porque sí, incluso en todas, es diferente. Ninguna misión es igual. Todas tienen su estrategia, su dinámica. Y Chavo tiene que aprender a hacer de todo. De todo y todas las misiones. Y vivir así a la ciega, como que no sé qué es lo que es, pero vamos. No, y ver los resultados, porque al final estamos hablando de resultados. Porque nadie, en el caso de Chavo, que ha estado en tantas misiones, él va a estar en misiones si no hubiera un resultado. ¿Entiendes? Ni yo tampoco. Tienen algún resultado como tal. Y eso es lo interesante de las experiencias en las misiones, que uno crece, uno aprende. Y en el caso mío, yo lo que trato de que todo el equipo aprenda. Yo siempre, para mí, el mayor beneficio es que el equipo tenga experiencia. Tenga la experiencia porque tú sabes que le va a tocar a todos grandes misiones y que el Espíritu Santo le va a confiar cosas delicadas. Es tan así que en el día de hoy, tanto Chavo, como juntamente con su familia, son muchas misiones personales ya que le están delegando. Y ellos, gracias a esas experiencias de la misión, ahora ellos, ¿entiendes? Saben cómo manejarlo. Y no estamos hablando de un caso, ni dos, ni tres, de muchas áreas que ya dominan. Pero todas esas áreas, tú te preguntes, ¿dónde tú aprendes de todo eso? Ah, en las misiones que me vas a aprender todo eso. Ellos tienen con fecha, me gusta, porque ellos tienen numerado. Esa fue la misión tal, el año tal, el mes tal, el lugar tal. Y yo, qué chulo. Y yo no me acuerdo de esta mañana. Exacto. No, pero muy bueno eso que tú dices. Y mira cómo uno está aquí detallando las cosas, los beneficios como tal de las misiones. Y por eso te ayudaba con el tema de Montana, un ejemplo. Pero en cada misión, sí, incluso misiones y las mismas interacciones que se dan apostólicamente con ustedes, es parte de ese entrenamiento, porque el Espíritu Santo, algo que me gusta del Espíritu, y es que Él te entrena previamente. Él nunca te envía nada. Dice, te envié, no, no, no. Siempre hay nada. Una previa preparación. Lo que pasa es que tú nunca sabes que hay una preparación. Exacto. Ahí está el truquito. Y bueno, y una de las cosas que el que me conoce sabe, ay, yo compartí con el apóstol, ay, yo estuve con él muy chulo, ay, bien todo. Y la gente cree que estaba compartiendo conmigo. Digo, yo no comparto con nadie, el Espíritu Santo. Ellos no saben que yo estaba entrenándolo, era. Y todo el mundo contento. Y que guau, qué chulo, qué agradable fue. Y lo que sabe, te dice, Él no estaba compartiendo contigo. Él te estaba entrenando, era. Sí, porque todo es un entrenamiento. Por eso es que en el caso mío, la misión es una constante. Porque cada tiempo, cada interacción es una misión que yo estoy. Enseñando, formando, estructurando siempre. Porque no hay tiempo. ¿Y tú crees que hay tiempo para si estamos? Vamos a hablar de un chingas y vamos a hablar del pelota. Por eso yo no soy fanático de nadie. Yo no soy fanático, señores, para lo que lo sepan. Yo solamente soy fanático de Jesucristo. Es el único fanatismo que yo tengo toda mi vida. Yo no soy fanático de nada, ni de nadie, ni de nada. Oye, porque no tengo tiempo para gente. Yo no le presto atención a nadie que no sea el ministerio. Que es el ministerio de Cristo. ¿Entiendes? Porque no hay tiempo. No hay tiempo. Por eso es que mientras usted más siembra la semilla en otro, usted va a tener más guerrero preparado para que el Espíritu nos siga confiando. Porque, ¿qué dice la palabra? Realmente es Él que quiere confiarnos. Mucha gente, Señor, confía en mí. No, papi. Vea el sechó. Él está buscando que estemos listos para Él enviarnos. Pero no todo el mundo. Porque, repito, todo el mundo cree que las misiones tienen un cierto... O sea, debe ser algo de esta forma o así. No, hermano. Cierto protocolo. Hermano, si usted la misión es barrer piso, barrer piso. Como decía yo el otro día, si la misión es ponte en la puerta y no te muevas. Esa es la misión. Y no voy a decir, ¿por qué es esto? No, sin decirte qué va a pasar después de ahí. Usted atiende la puerta y ya. Es obedecer. Es obedecer, pero que... Se oye bonito el término obedecer. Por eso es que cuando usted aprende a obedecer, usted respeta lo que hace. ¿Entiende? Y respeta la línea de mando. Fuerte ahí. Claro que sí. Fuerte. Por eso es que hay muchas personas camuflejadas de sacrificio. Mira, lo que más hay en gente es sacrificio. Obediencia se pregunta con la mano. Sí, por sacrificio estamos todo el mundo salvo. Y lo grande es que al apostólico le encanta, ok, el sacrificio lo usa, sacrifíquese, está bien. Me encanta la gente sacrificada, qué chulo. Pero yo sé dónde están los que obedecen. Y se puede contar con la mano. Wow. ¿Entiendes? Entonces, tú conjuga todo eso. Entonces, como el mundo vive de impresionismo, tú usas el sacrificio para impresionar. Estoy bien en la parte visual porque... Estamos bien debultos. Estamos bien debultos. Bien debultos. ¿Entiendes? Pero los que obedecen los usos para misiones ya delicadas. No a todo el mundo tú lo invitas a misiones delicadas. Y hasta el que está el sacrificio, está en misiones. Es indiscutible. Pero no le puede confiar cosas delicadas. Y realmente es un privilegio, es un honor cuando nos confían misiones. Cuando nos invitan a decir, ven, vamos a esta misión o vamos acá. A veces nunca se usa el término de misión como tal porque, como te digo, implícitamente todo es una misión. ¿Sabes? Todo lo que se está ejecutando. Porque nosotros, repito, no estamos para entretenimiento ni para show. Ni para descanso. Nuestro descanso es Dios. Él se encarga de lo más mínimo de nosotros. Tú no tienes que estar buscando. Él sabe cómo va a descansar. Él sabe cómo va a ser cada... Cómo ubica cada cosa en su lugar. Y óyeme, y la hace perfecta. Totalmente. ¿Entiendes? Así que, Charles, qué bueno que tú has podido tener buenas experiencias. Y en medio de toda esa experiencia, al final, ¿qué es lo que más te gusta a nivel de qué? ¿Qué tú esperas del Espíritu después de todas estas experiencias para contigo? Qué buena pregunta. I mean, after all of the experiences, I think the expectation that's on me, creo que la expectativa en mí, es que yo aplique todo lo que estoy aprendiendo. Y como usted dice, que yo sea obediente en lo que hago. Lo que yo recibo en esas interacciones, es entonces mi trabajo implementar. Y eso es lo que hacemos. Como usted dijo, tenemos misiones a cada rato. Pero la mayoría de nuestras misiones no son en Montana. Pero las misiones no son en Montana. O en algún lugar exótico. Están en la casa. Pero eso es lo que se espera de mí. Es que ahora yo aplique lo que se me ha enseñado. Y lo que usted dijo hace un momento, apóstol, es que lo que más aprendí en esta misión, es lo mucho que Dios me ama a mí. Y cómo Él quiere que yo ame a los demás. Porque yo tuve que ver cómo Generación Joshua se lanza por una persona. Y eso me ayudó a ver el amor radical de Dios para mí. Y cada día más, eso me anima a ayudar lo mejor de mí. Muy tremendo. Eso es así. Realmente el manual de vida nos enseña que demos por gracia a lo que por gracia hemos recibido. No hay forma de darle gloria a Dios si no damos por gracia a través de otro de lo que Él hizo con nosotros. Gracias por sintonizar nuestro podcast, Misión G.J. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!